Raquel Buenrostro es el rostro duro en el gobierno de la Cuarta Transformación. Su carácter y su actuación como oficial mayor en la Secretaría de Hacienda le valieron ser llamada la Dama de Hierro o como algunos todavía se refieren a ella dentro del gabinete la otra Secretaria de Hacienda y enviada como jefa del sistema de administración tributaria mejor conocido como el SAT, Buenrostro ya se apuntó tres grandes victorias con nombre y apellido, Carso, Walmart y FEMSA. No es cualquier cosa, se trata de las tres más poderosas corporaciones mexicanas de los tres mayores empleadores del país que pasaron cada una a cubrir a deudos fiscales de entre 8 mil y 9 mil millones de pesos, unos 25 mil millones de pesos en total, más los 12 que faltan. Y aunque desde afuera y desde adentro se cuestione su dureza, lo cierto es que Buenrostro le ha cumplido dos promesas clave a su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, gastar menos y recaudar más. Por eso llama la atención que frente a lo implacable de la Dama de Hierro se estén cuestionando en el SAT licitaciones que presagian serios litigios por lo cuestionable de sus resultados. Para muestra, ahí está la licitación de impresión y digitalización del SAT y que se convertirá en una denuncia de inconformidad. En un inicio se hizo una primera licitación en la que sólo participó a cierta computación aplicada en consorcio con otra empresa, equipos y productos especializados. Cotizaron 1.470 millones de pesos masiva, pero el fallo se declaró desierto porque no se cumplía con lo solicitado. Vino una segunda licitación, bajo estudio de mercado, en las que participan tres consorcios, Hewlett Packard, bajo la razón social Computing and Printing México, Mainbit, y de nuevo, a cierta computación aplicada. El SAT podía adjudicar con base al estudio de mercado, pero en áreas de transparentar el proceso el 14 de mayo, abrió las bases para invitar a cinco empresas más que calificaban para la licitación. Al final, fueron sólo las tres corporaciones originales las que presentaron propuestas. Los montos suscritos fueron de 1.060 millones de pesos por Hewlett Packard, 1.089 millones de pesos Mainbit y 1.275 millones a Certa. Pero el fallo se le otorgó a Certa, que aún reduciendo casi 200 millones de pesos de su primera licitación, fue 20% más cara que la de Hewlett Packard y 17% más cara que la de Mainbit. El director general de Certa, el consorcio ganador, es Santiago Rodríguez Valencia, quien hasta el 2013 fue administrador central de telecomunicaciones y tecnologías de la información en el SAT durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿En dónde quedó aquello de que quienes trabajaron en una dependencia no pueden convertirse en proveedores de esa misma dependencia por lo menos en 10 años después de dejar su cargo, El caso involucra a la administradora central jurídica para contratos de tecnologías de la información, Lourdes Sánchez Vicencio, que operaba bajo el mando de Ulises Moreno, director de recursos materiales del SAT en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que sobrevivió a la cuarta transformación. Y si se buscan más evidencias, a Certa, que presume ser una empresa por un gobierno sin papel, ganó la licitación de impresión del SAT cuando en su página web, que se refiere a soluciones de impresión, dice que apenas está en construcción. Así o más claro. Por eso decimos que Raquel Buenrostro tiene que ponerle la lupa a esta millonaria y cuestionada licitación dentro del SAT que ella comanda. Sería lamentable que su prestigio, como la mano firme que le cobra impuestos aún a los retocables, se vea dañado porque alguien dentro del SAT no cuidó la transparencia que tanto se exige, sobre todo cuando el combate a la corrupción es la bandera insignia del gobierno de la Cuarta Transformación.